¿Me dice su nombre y su representación? José Luis Orroteza Hernández, dirigente del Consejo de Transporte de Oaxaca, CTH. ¿Hoy marchan en la ciudad de Oaxaca? ¿Cuál es la demanda? Bueno, pues la demanda que tenemos es la más sentida, la liberación de nuestro compañero y amigo Javier Martínez Rodríguez, dirigente del 14 de Junio, como una organización hermana que no solo es de transporte, sino también es una organización social que aglutina a parte de transporte, comerciantes, colonos y grupos también de compañeros ejidatarios en la región mezsteca. Pues hoy estamos aquí haciendo acto de presencia para pedir al gobierno que atienda las demandas, porque no estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que se dé un debido proceso, que finalmente el compañero sabemos que es inocente, sabemos de la calidad humana que es Javier Martínez, sabemos que es un gran hombre y por eso estamos aquí sumándonos por una convicción, sabemos de su inocencia, sabemos de que el gobierno debe ser sensible y debe escuchar todas las partes, que el gobierno no puede actuar de manera sesgada, que el gobierno no puede actuar solamente por los intereses o la presión de intereses de grupos de poder aquí en Oaxaca. Sabemos que cuando nosotros estamos en contra de, sobre todo, intereses de grupos políticos o grupos económicos, somos un estorbo, pero desgraciadamente pues no toman buenas decisiones, ellos toman decisiones nada más para beneficiarse unas cuantas familias, sabemos que esto no es de ahorita, sabemos que esto ha sido un secreto a voces, sabemos que México siempre va a existir esa parte donde los poderosos, que son, como le decía el presidente de la república en su momento, 13 familias, quieran disponer de todo un pueblo, ¿no? En Oaxaca estamos muy agraviados, no solamente esa organización, todas las organizaciones que ustedes puedan ver, están muy agraviadas porque sabemos que no se nos ha atendido, pero sobre todo no se ha dado una procuración de justicia en favor de la ciudadanía, de las demandas de nuestros compañeros, por eso hoy venimos a instalarnos aquí en el Zócalo, nos estamos sumando a varias organizaciones hermanas, y como lo dije, ¿no? Por encima de cualquier diferencia, la unidad, porque sabemos que con la unidad hemos logrado cosas muy importantes, hemos logrado y hemos coadyuvado a que haya una transformación en este país. Nosotros venimos de un proceso en el 2006, fuimos presos políticos del 2006, supimos cuando fue el problema fuerte, estuvimos aquí en la represión del 25 de noviembre en aquel año, y desde entonces conocemos quién ha sido el compañero Javier, un compañero que ha sido un activista, un luchador social, una persona que ha defendido y ha defendido las causas, y que ahora nos toca a nosotros también luchar por él. Él luchó por nosotros en su momento, y ahora a todos nosotros nos toca luchar por él, porque lo hacemos de una manera, sobre todo solidaria, de convicción, porque sabemos que el compañero no solo ha dado la lucha, sino que ha dado el beneficio a la gente. La gente aquí está y te lo puede decir, no lo digo yo, pero hoy desde la región mixteca, déjame decirte que los compañeros allá hemos platicado, en nuestra organización es una organización democrática, una organización donde nosotros llevamos a consenso siempre las participaciones que tengan que ver con, sobre todo en la defensa de las clases, en este caso de la clase, sobre todo de los compañeros, de la clase trabajadora, y nosotros ahí venimos también con una experiencia donde sabemos cuál ha sido su participación de nuestro comarada Javier Martínez, y sabemos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Aquí, te lo voy a decir así, en su momento hubo quizás algunos roces, con muchas organizaciones hermanas, hoy se terminaron nuestros roces, hoy terminaron las diferencias, hoy empieza la unidad, por eso decíamos, por encima de cualquier diferencia, la unidad. ¿Qué es lo más importante? Usted tocó un punto muy importante en el año 2006, más de 20 muertos. No, pues hubo... ¿Qué pasó? ¿Valió la pena? Nosotros, cuando nosotros, déjame decirte que nosotros cuando nos llevaron a Nayarit, ¿Valió la pena? Sí, porque empezamos con una transformación, una transformación que ya llevaba décadas que tenía que haber cambios y no había. Es difícil, un proceso no dura un año, dos, puede durar hasta dos, tres décadas, porque son transformaciones. Un país, cuando necesita una transformación, lleva sus procesos, sus tiempos. Y sí, sí valió la pena, porque al final de cuentas nos dimos cuenta que el pueblo cuando se une y se organiza y cuando peleamos por una demanda justa, finalmente, como dicen, venceremos. Y ahí nosotros, nos queda claro que vamos a llevar raspones, que vamos a tener bajas, que vamos a tener heridos. En ese proceso tuvimos muertos, nosotros fuimos presos políticos, que estuvimos en Nayarit. Afortunadamente, se demostró nuestra libertad, tan es así que hoy estamos aquí. Pero seguimos participando porque sabemos que tiene que darse, estos movimientos tienen que darse de levantar la voz y exigir al gobierno. No estamos vandalizando, no estamos, otra cosa, no estamos incitando al odio ni a una confrontación. Estamos exigiendo, estamos diciendo que somos seres humanos, que somos seres pensantes, que somos humildes, que nuestra gente somos de abajo, pero que también somos seres pensantes y que también sentimos. Y que podemos tener errores como cualquier humano en la faz de la tierra, pero hay de errores a errores. Y si hablamos de errores, creo que el gobierno los ha cometido de manera muy grave, de manera muy sustancial y muy profunda. Hoy, con este cambio que se ha dado, de alguna manera que ha iniciado, es un cambio dentro de la clase política a nivel federal, esperamos que con esto también se empiece a dar la transformación en Oaxaca. Porque sabemos que Oaxaca está urgido de que realmente haya una procuración de justicia, de que ya dejemos atrás la simulación a los derechos humanos, que dejemos atrás la simulación a la procuración de justicia, que dejemos atrás la simulación a través de discursos, o un diálogo de doble discurso, o con doble contenido, donde al final de cuentas se queda en eso nada más, pero no vemos que permee en la población. Porque al final de cuentas toda la gente que estamos aquí, somos los que a través de un voto elegimos. Yo creo que en su momento, como lo dijeron los compañeros, en su momento votaron porque estuviera este gobierno. Bueno, ahora queremos nomás que haya justicia, y no estamos cobrando ningún favor, ni mucho menos porque no quisiéramos que se tome por ahí. Simplemente que yo creo que estamos diciendo que le apostamos a que hubiese un cambio. Bueno, si no lo hay, bueno, tendremos que esperar ahora a que haya nuevos momentos y veremos. Esto a nosotros nos ayuda a la reflexión, nos ayuda a madurar, pero también nos ayuda a entender que cuando tenemos que unificarnos por una demanda justa, lo vamos a hacer. Creo que las organizaciones que venimos de años atrás, de 20, 30 años atrás, y que hoy estamos aquí, en algo creo que sí hemos madurado, y lo que nos ha quedado claro en ese proceso de madurez, es que por encima de cualquier diferencia está la unidad, y vamos a hacerlo en torno al compañero Javier Martínez. Hoy venimos de la región mixteca, donde tenemos presencia, donde hemos también nosotros trabajado a lo largo y ancho de 20 años, y que hoy venimos una comisión representativa nada más, pero en la mixteca están esperando una respuesta a favor del compañero Javier Martínez. ¿Y su mensaje para el Congreso de Oaxaca en este caso? Pues yo creo que el Congreso debe de analizar, sobre todo porque ahora que se dieron modificaciones, en cuanto al sistema acusatorio adversarial, por ejemplo, hoy vemos que se le dan realmente más beneficios a los criminales, y a las víctimas nos tienen amarrados de manos, a los compañeros que son luchadores sociales y que levantan la voz, más fácilmente los incriminan, entonces yo creo que el Congreso de Estado debe analizar esa parte, porque aquí tenemos muchas demandas, hemos pasado por muchas experiencias donde hemos tenido defendido a compañeros y que afortunadamente han salido libres, pero son presos de comunidades indígenas, que por no saber hablar el español, por no poder expresarse debidamente en un español, están presos, y lo más peor de todo es que ni siquiera están enjuiciados, pasan años, 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 y ni siquiera los enjuician como para darles, una parte decir tantos años, o por eso, nada, entonces el mensaje es que el Congreso debe analizar muy detenidamente qué está sucediendo con este nuevo sistema acusatorio adversarial, Oaxaca fue el primer estado que dio marcha a ese asunto, pero ahora en Oaxaca vemos que no está funcionando, no están los mismos magistrados, jueces, abogados, fiscales, vicefiscales, no están preparados, no están preparados para enfrentar este tipo de situaciones, este tipo de situaciones que se dan cuando se enjuicia una persona, nos ha tocado vivir a nosotros cómo se dan estos procesos, y desgraciadamente, como no hay un conocimiento exacto de las nuevas reformas, pues cometen muchas arbitrariedades, omisiones, hay vacíos jurídicos, hay lagunas legales muy fuertes, y que creen que con taparlas tantito así con una simulación de derechos humanos, creen que con eso ya no resuelven el problema, y no es cierto, entonces, pues yo creo que sí es un llamado, una a la reflexión, pero un llamado en Ergio también a que tengan que tomar cartas en el asunto, porque no podemos seguir viviendo esa opresión en el estado de Oaxaca, en Oaxaca, yo lo dije hace un rato, hay muchos presos políticos, revisen, hay políticos presos, no los hay, en otros estados sí, pero aquí en Oaxaca no los hay, entonces yo creo que ese es un sentimiento que no lo tiene una organización, otra organización, otra más, creo que es el sentimiento que tenemos todos los ciudadanos, por eso yo creo que es importante que sí tengamos que abonar entre los medios, los mismos, tantos, los medios masivos, escritos, los medios audiovisuales, el Congreso del Estado, también nosotros los ciudadanos, los dirigentes, todos abonar, pero es el Congreso del Estado quien le toca ya resolver de manera definitiva, pero sobre todo justa, cómo se está llevando a cabo este sistema acusatorio adversarial en nuestro estado.